Vamos a hablar ahora de un tuit que fue publicado recientemente por... Ahí está, Dani Sánchez. Sí, Dani Sánchez es viceministro de Empleo y aclara esto, es muy importante a tener en cuenta, comparto con ustedes el contenido del tuit, a los dueños de bares, negocios y organizadores de eventos, los días 25 de diciembre y 1 de enero se les recuerda, esos días son feriados, por lo tanto, si hacen trabajar a sus empleados, deben pagarles el doble, ¿sí? ¿Cómo corresponde? Hay que pagar el doble, es lo que corresponde, según legislación, como decíamos, es feriado, tanto el 25 como el 1 de enero. Que no te engañen, si vos sos trabajador o si es un trabajito extra, vamos a hablar con el viceministro, sí, está en línea, el viceministro de Empleo y Seguridad Social, Daniel Sánchez, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Mariano, buen día, Violeta, buen día a todos los televidentes. Viceministro, si me contratan, por ejemplo, para un evento, si yo no soy un funcionario permanente, ¿igual rige esto, viceministro, o en qué casos aplica? Por supuesto que rige, Mariano, nosotros, hace poco fue reglamentada la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, es un tipo de contrato que existe para las personas que quieran acceder a este tipo de contrato, por decirlo de alguna forma. Uno se acerca al ministerio, firma un contrato, se le paga por horas trabajadas y obviamente también tiene IPS, tiene Seguridad Social a través de este tipo de contrato. Este es un contrato formal. Por lo general, lo que siempre detectamos es que la gente tiene alguna que otra excusa para los contratos temporales o contratos por horas, y eso no tiene que suceder. Todo tipo de empleo tiene que ser formal y decente. Y cuando hablamos en estos términos, es lo que buscamos, de que la gente acceda a todas las informaciones que tenemos, a todas las guías, a todos los asesoramientos. Así es que el Ministerio de Trabajo está alerta y obviamente también está dispuesto a asesorar para todo este tipo de eventos que se vienen. Viceministro, tema trabajadores de empresas de seguridad, gente de estaciones de servicio, que les toca luego trabajar de noche, que les toca luego trabajar siempre los feriados. Ellos también tienen derecho, Viceministro, a percibir doble esos días, ¿verdad? Si trabajas de noche, tenés un 30% más encima de tu salario, y si trabajas un feriado, es doble, siempre. Siempre es doble, ¿verdad? De acuerdo a la cantidad de horas trabajadas, pero siempre es doble. ¿Y eso cómo debería hacer la empresa? ¿De forma automática? ¿O se completa una ficha de horas extra, una de esas cosas? ¿Qué se recomienda? Y hay diferentes tipos de políticas que tienen las empresas, pero por lo general a fin de mes sale tu liquidación y en la liquidación vos ves cuántas horas nocturnas hiciste o cuántas horas trabajaste un feriado o cuántas horas trabajaste un domingo, ¿verdad? En la práctica a veces hay empresas que hacen trabajarle a sus empleados un domingo, pero en la semana le dan su día libre. Pero fin de mes es cuando vos identificas eso a través de tu liquidación salarial. Bueno, viceministro, lastimosamente mucha gente tiene miedo a hacer, por ejemplo, algún reclamo o denuncia formal porque no quiere perder el trabajo, no quiere perder la posibilidad de generar un poquitito de dinero extra. ¿Hay algún número al que uno pueda llamar? Yo no sé si se puede hacer esto de forma, digamos, confidencial o tiene que ir necesariamente a una denuncia formalmente para que se pueda intervenir en esos casos. Bueno, por lo general, Violeta, hay una serie de protocolos que hay que cumplir, ¿verdad? Para no obviamente afectar también en el buen nombre de la empresa, que pueda hacer una denuncia falsa. Lo que buscamos con esto es de que la gente entienda que es una responsabilidad compacta. No solamente del gobierno en el sentido de inspeccionar, de fiscalizar, sino también del empleado y del empleador, que pueda también identificar cuáles son sus derechos y para el empleador puede identificar lo que realmente tiene que pagar. Nosotros tenemos desde 7 de la mañana a 15 horas una oficina disponible a fin de que la gente pueda acercar sus denuncias. Hay todo un protocolo en torno a eso. Y también a través de redes sociales nosotros recibimos todo tipo de denuncias donde tratamos de identificar la veracidad de los mismos y acompañar, y es que, si es que es real, acompañar con los procesos que tenga que darte. Perfecto. Viceministro, muchas gracias por atendernos y que tenga un buen día. Igualmente que tenga usted un muy buen día. Muchas gracias. Felices fiestas. Igualmente, igualmente. Vale, señor. Hasta luego. Entonces, que no te engañen. Sí. Que no te jodan, que no te vengan con la musiquita. ¿Sabes qué? ¿Cómo es? No, pero es como un día normal, un día cualquiera de trabajo. No, no es. Ojo con eso, ¿verdad? Imagínate, un peñado, estás dejando a tu familia, a tu gente, al compartir. Sí. Los planes que tener no pueden hacer nada. Totalmente. No pueden estar en el trabajo. Entonces, pago doble, por ley. Y si no, el Ministerio de Trabajo hay que hacer la denuncia. La verdad es que se encaucen esas denuncias siempre, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a cambiar de información, vamos a hablar.